La llama, o cualquier otro cuerpo luminoso, parecerá más brillante en proporción a la profundidad de la sombra que la rodea. Aún así, la sombra es más fuerte que la luz, porque la sombra puede arrebatar la luz de los objetos, pero nunca esta sombra podrá desvanecerse enteramente. Mientras más brillante es la luz, más profunda es la sombra producida por el objeto que ilumina. Y así, con estas palabras del propio Leonardo, empieza este cómic, Las vidas privadas de Leonardo da Vinci, Quiero Oscuro, que se editó en Vértigo en DC en los años 94-95, en esa década de los 90, tan terrible según algunos para el cómic americano, y que nos dejó obras como esta, impensables de ver publicada hoy día incluso en editoriales como Image, o editoriales como Dark Horse, o Boom Studios. Una obra que es ficción histórica, pero con un detalle a los hechos, a la realidad, no solo a la realidad histórica, sino en el vestuario, en la arquitectura, en el ambiente, todo. Es genial, fijaos. Quizá no sea un dibujo atractivo a primera vista, quizá pueda parecer demasiado ochentero, pero la capacidad del dibujante Chad Truth con el entintado de Rafael Cayana, que seguro que recordáis por Conan, es buenísimo. Ya digo, puede echar atrás, sobre todo, la comparación con la portada, que no tiene nada que ver con el interior, y por supuesto, si esto lo hubiera dibujado un Whiteley, o si lo hubiera dibujado un J.H. William III, pues estaríamos hablando de un clásico instantáneo. Pero aún así está tan bien hecho el vestuario, los tipos de personaje, el ambiente, todo, que te sumerges en la lectura automáticamente. Si te gusta la historia, esto te va a encantar. ¿Y qué nos cuenta aquí? Pues nos cuenta la vida de, bueno, las muchas vidas de Leonardo da Vinci, vistas a través de los ojos de Salai. Salai, que significa, no es un nombre, es un apodo, significa diablillo. Es un ayudante, un seguidor, quizás amante de Leonardo, que cuenta la vida de su maestro con ojos teñidos por el rencor, y por la envidia, y por el amor, y por la decepción, y por... Es un relato que no deja claro los sentimientos de este personaje real, que por un lado desprecia a su maestro, pero por otro lado lo necesita, y que lo que parece transmitir es que estaba secretamente enamorado de su maestro y que él nunca le amó de la forma que él necesitaba. Así que eso le hace ir contra él, le hace entregarse a manos o a los brazos de otros famosos artistas como Miguel Ángel, Miguel Ángel, Miguel Ángel, que aquí aparece, y al traer a raíz o a través de los ojos de este Salai vemos los más grandes momentos de la vida de su maestro, cuando entregó el David de Miguel Ángel, cuando pintó la Cerra de la Familia, pero también los más bajos, contados en flashback, cuando Miguel Ángel, cuando, perdón, cuando este Leonardo fue acusado de sodomía, de homosexual en su juventud, como tuvo que abandonar una tras otra los diferentes cortes y ciudades que le habían dado cobijo, según cambiaban los avatares políticos, y en fin, lo que fue la vida de Leonardo, tan rica y tan intensa, y la época en la que vivió ese irrepetible renacimiento italiano, que aquí lo vemos con un detalle, con una fidelidad, ya lo digo, a la atmósfera, a los tipos, los vestuarios, la arquitectura, es que me ha encantado. Este cómic lo descubrí hace muchos años, cuando yo vivía en Inglaterra, las bibliotecas inglesas están muy bien surtidas de cómic, pero no necesariamente de cómic americano, no superhéroes. Allí descubrí, redescubrí los cómics de 2000 AD, de mi infancia, y muchísimo cómic americano, pero independiente, desde el Caballero Errante, que ya he recomendado varias veces, a este Equiado Oscuro, que me costó bastante encontrar luego, porque se reeditó en el 95 en Grapas, y luego se reeditó en el 2005 en este tomo, y desde entonces no ha vuelto a editarse, y no creo que lo haga, ni en Estados Unidos, y mucho menos aquí en España. Esto pasó desapercibido a Norma, a Planeta, y por supuesto el Vox nos va a publicar esto en la vida, y merece muchísimo la pena. Si os gusta la historia, si os gusta Leonardo da Vinci, si os gusta el periodo histórico del Renacimiento, si os gusta la ficción histórica, os va a encantar. Pero si simplemente queréis leer un relato bien contado, con personajes sólidos, con personajes que transpiran la viñeta, que la traspasan, esta obra os va a encantar. Aquí no hay artificio, aquí no hay personajes que están colocados simplemente para rellenar la viñeta. Todo tiene su sitio, y todo tiene su lugar, y todo tiene un trabajo detrás, un trabajo de investigación histórica, de que todo encaje, y en fin, genial. Difícil de encontrar, en España por supuesto no, tendréis que recurrir a vendedores americanos, a Amazon, lo que sea, pero merece muchísimo la pena. Nada más, en el próximo día algo más comercial. Un saludo, y hasta la próxima.